La suspensión del cargo de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no prevé cambios radicales en la que describió como estrecha relación que tiene Estados Unidos con ese país latinoamericano, aseguró el portavoz de la Casa Blanca, Josh Ernest. Es un desenlace que muchos observadores esperaban y el presidente continúa teniendo confianza en que la durabilidad de las instituciones democráticas de Brasil soportarán la crisis política. El Departamento de Estado, por su parte, difundió un comunicado que enfatiza que, siendo las dos más grandes democracias en el hemisferio, Brasil y Estados Unidos sostienen una fuerte relación bilateral y seguirán cooperando para hacer frente a los más importantes desafíos globales. Pero el proceso de transición no será fácil, advierte el jefe de redacción del Servicio Portugués de la Voz de América para África, Álvaro Andrade. El partido de la presidenta Dilma Rousseff anunció ayer que va a empezar a hacer campaña, eventualmente, por las elecciones anticipadas. Lula está dirigiendo una campaña para promover una enmienda constitucional que dé lugar a elecciones anticipadas. ¿Qué recursos legales tiene Dilma Rousseff para defenderse? Ahora tiene muy pocos recursos. Tiene los recursos que le da el juicio que empieza el jueves. Es un proceso de 180 días, pero que, según los observadores, podrá durar, podrá ser de dos a tres meses solamente. Según Andrade, el presidente interino Michel Temer, quien en cierto momento autorizó algunas medidas de creatividad contables, se enfocará en estabilizar la economía. ¿Se le podría también enjuiciar a Temer? Yo creo que no habrá tiempo para que se hagan esas investigaciones. Y además de eso, él está blindado en el Congreso, en el Senado, con su partido, que es el partido mayoritario, que es el partido que tiene el liderazgo del Senado y tiene el liderazgo de la Cámara. Y también tiene influencias en el Supremo Tribunal. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.